Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El exponente de música urbana Vaquero reconoció este lunes que la ansiedad volvió que se siente depresivo que hace varias semanas decidió parar los medicamentos por cuenta propia y que está luchando por sentirse bien y no lo consigue. En una publicación hecha en una de sus historias de Instagram y que fue reproducida por el portal Luminares TV el cantante señala lo siguiente Tengo que decirles muchas cosas, la ansiedad volvió, me siento depresivo, acabo de tener un accidente y hace varias semanas decidí por cuenta propia dejar de usar cronagin Estoy luchando por sentirme bien y no lo consigo. Manuel Varey, nombre real del artista, se desahogó y mostró el frasco con las pastillas Tengo que parar Gracias amigos por seguir esta noticia Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video